¡Oh, Ecuadoriano! Les decía, ahora sí, ahora sí, Toño Valencia, como él en el Manchester United. Pasó nada más, Felipe Pau, y después Montero apareció sorprendiendo a todo el mundo para tocarla, para cachetearla, para gritar el gol en el Arco Sur de la Tahualpa. ¡Qué versón Montero! Una de las figuras patrias de Stahl, poniendo de pie a todo el escenario deportivo del Batán, y también a todo el país, porque Ecuador ya tiene uno, Uruguay no tiene nada. Al braveo se la lleva Antonio y luego falla Lugano que abre las piernas, pero es parte del juego, hay virtudes y hay errores, y eso hace el juego interesante. Y uno de esos errores, precisamente, es el que hace que la pelota entre y la camiseta que se la quiso levantar a medias. Ya vieron quién estaba ahí, ¿no, verdad? Ya vieron quién estaba ahí.